Así vas a llegar lejos, así vas a llegar muy lejos Toma pequeño, para ti Bueno, wey gatito, wey gatito Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos Y me quito los cascos, nada, saludar Madre mía, con que intensidad empezamos Estamos aquí en Far Cry Primal Vamos a hacer un poquito de... Fregad y destrozar, Fregad y matar Vamos a hacer un poquito aquí, vamos a jugar en el mapa sin spoilers, nada de la historia Por si alguien quiere jugarla, no he desbloqueado todavía todo, llevo 12 horas jugadas Me queda, bueno pues todavía tengo un poquillo que hacer Pero vamos a hacer estas misiones naranjas, que son secundarias, que no son nada Que las salen de vez en cuando Y vamos a hacer esa, la primera Pero... Adelante Es para otro lado Vamos para allá Esto mola muchísimo, lo de montar aquí en... En el diente de sable Mi mascotilla ¿Has escuchado? Toma ¡En tu cara negro! Madre mía, en toda la frente... Mirad, mirad, mirad donde he dado Sin coger la lanza, un momento ¡En el ojo! Esta misión es de escoltar aquí ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ataca! ¡A por él! ¡Que tiene mil lanzas! ¡Vamos, Runt and Plan! Aunque es un nombre de perro ¡Juego como corren! ¡Vamos, vamos! ¡Pelea, pelea! ¿Qué te ha pasado? Ah, encima era un oso de las cavernas Son grandes de narices Uy, a ver si esos son grandes ¿No tienes más lanzas? Vale, ¿cómo íbamos? Para allá Pues macho, los animales aquí Se me ponen por... Enemigos Si disparo en medio ¿Las flechas irán a cada lado? No Hubiera sido mucha suerte, ¿no? ¡Venga! ¡Hala, píllalo! ¡Ja, ja, 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 ja! Le he dado en el brazo Comparado con la... Con los animales Las personas estas no duran nada Vamos Ahora, ya está Voy a pillar flores rojas Por si acaso no tengo Ah, sí que tengo Tengo todo Me van a dar un punto de habilidad Un grupo de prisioneros Venga, escapado de los Isila Y quieren volver a su tribu Escóltalos hasta su destino Y defiéndalos de cualquier amenaza Los vengas rescatados Se unirán a tu aldea Y aumentarán la población Venga, para adelante Ah, vale, son estos ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Habla con un guen ya Hablo ¿Qué me dices, mujer? ¿Qué pasa? Vámonos, 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 vámonos Hay que intentar que sobrevivan los cuatro, ¿eh? Hay que intentar que sobrevivan los cuatro, ¿eh? Pero es muy difícil que sobrevivan los cuatro Vamos a hacer unas flechitas ¿Qué ha pasado? ¿Lo habéis escuchado? Ya, ahí vienen No dispares a mis amigos Madre mía Es que estoy hecho un killer de la prehistoria Vamos, por favor Dame lo que tengas Los peores son los de las bombas de tóxico Y no sé qué, en verdad Pero vamos ¡Bregüadri, matar! ¡Matar! Me muevo la cámara Madre mía, es que no fallo, ¿eh? Es que estoy hecho un killer Tengo... Soy un francotirador Cae, 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 cadáver No He gastado dos lanzas porque se han quedado allá arriba Pero vamos, que las hago en un momento Va, sigamos ¡Vamos! Muy con el arco Ahí vienen Ahí vienen Toma, en la cabeza Toma, en la cabeza Uy, ese no le da No, 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 no Esto ¡Oh, me ha matado uno! ¡Maldito seas! ¡Ha muerto uno de mis compañeros! ¡Compañero! ¡Compañera! Le han pegado un flechazo, seguro Las flechas son... Y estoy comiéndose el cadáver Muy bien Bien, gatito Le llamaremos... No lo sé No tiene nombre ¡Gatito! Le podemos llamar gatito ¡Gatito! ¿Qué pasa? ¿Enermigos? Allí Uy Un poco... Muy poca fuerza, me parece Joder Toma Es que el doble Pues llega menos, evidentemente Vale, aquí va a morir Alguno de mis compañeros, seguro ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Han muerto todos menos uno ¿Qué es eso? Lobos Lobos, me cago en vuestras muelas Solo quedas tú Toma, anda Come algo Come un poquito A ver, señor lobos ¿Qué? 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 ¡Fuego! ¡Fuego nos mola, eh! Toma Toda la cara Me cago en los malditos lobos ¿Dónde estás? Pero muérete ¡Joder! ¡Qué pesado! Vale, parece que se ha muerto Ya Ah, no, no, no Que viene otra vez ¡Hala! Persigue a ese No Ataca al lobo Ahí, ahí Bien, de hecho Este kick ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Uy Te lo llevamos en la boca Bueno, cuando quieras Te mueves, eh Ah, ya se mueve Ya se mueve Es que no le gustaba el fuego Uf Pues solo me queda esta No sé yo si vamos a conseguirlo, eh Quería que mirara hacia el otro lado Yo te protejo, te protejo No te muevas ¡Ocultate! Toma Ahí está Muy bien, tigre ¡Vámonos! Ahí mi di... Tigri, como lo llaman aquí Tigri Mi diente de sable Vamos, vamos, vamos Ya está, lo conseguí Uf Solo ha llegado uno, macho Solo ha llegado uno Hasta aquí Bueno La guaru sacra La guaru sacra Para ti también Un poco rosa Es una cueva en teoría Así que tiene que... ¡Oh! ¡Uuuh! La que me ha faltado No creo que no hace falta Pero bueno Vale, muy bien ¿Y por qué subes? Venga, pues me tiro De espaldas Sin mirar ¡Uh! Enemigo Aquí, aquí Ya vemos el poblado Bueno Vemos en el minimapa El poblado Vale, están debajo de la tierra ¿Eh? Vale, ahora hay que encontrar la puerta Y diría que está por aquí abajo Básicamente porque vemos humo Vale, ahí vemos huellas Vale, aquí hay... Aquí está la entrada Por ahí hay gritos ¡Ostras! Dios No hay nadie aquí Vale, la entrada está por aquí Despacito, despacito Vale Ahí tenemos uno Hay alguien tocando por ahí unos tambores Allí hay otro ¿Me escucháis? Alguien está golpeando algo Vale A este le pillamos por detrás Y le reventamos ¡Ostras! Dios, 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 tío ¿Me han visto? ¿Me han visto? ¿Me han visto? Pues si lo he hecho en silencio ¿Cómo han visto algo? Vale, rompemos eso para que no llamen Vale, me han visto Vale, me han visto Ahí había una celda A lo mejor había... Tenían un animal ¡Uf! Que se lía parda Vale, han llamado enemigos al final ¿Veis lo que os decía de las pumbas? ¡Mórete! No me quería atacar ni nada Pero se lo merecía Era Udam Mira por donde han llamado Por aquí Por si que había un lobo Hola ¿Qué tal? ¿Bien? Vale, han llamado enemigos Así que... ¿De dónde van a venir? ¿Por aquí? Aquí tenemos otra entrada Una pequeña ¿Pero dónde... ¿Dónde están? ¿Dónde están los enemigos? ¡Maldita sea! ¡Que os reviento, Udams! Ahí, ahí Por allí vienen Espera, ahí, ahí No, no, mires ahí Venga, siguiente Que se asome ¡Asómate, asómate! ¡Joder! Venga, con el garrote ¡Venga! Yo salto en su cabeza ¿Llego hasta allí? ¡Uuuh! Toma Toma, garrote ¡Ole, ahí! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¿Qué haces en la cueva? Bueno, tenemos otra cuevecita más ¡Venga! ¡Sí, señor! Ven aquí, toma Toma un poquito de carne Toma, toma, toma ¿Por qué no me de...? ¡Toma! Toma, ahí, toma ¡Hala! Pues nada, chicos Eso, que espero que os haya gustado Si queréis más Far Cry Cry Espero que os haya gustado Y si queréis más Far Cry Primal Me lo ponéis abajo en los comentarios Nos vemos muy pronto con más ¡Chao! ¡K,"Toma, ahí, mira, mira ¿Qué hace? ¡Uuuh, me lo pego algo! ¡Venga, venga, venga! ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es un perrillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, buenas compañeros del metal! ¡Suscríbete!